Un cigarrito de los blancos al muchacho siempre lo veían fumando y unos cuartitos destapando con amigos también a veces tomando se me vienen los recuerdos a la mentira tristeza recordarlo Allá por Cedros comenzando en el agua daba sus primeros pasos en una panga trabajando buenos tiempos y aventuras por el charco una muerte inesperada pa' su gente y es difícil explicarlo Una gorra de béisbol, unos tenismos de sport, muy alegre siempre fue de corazón como lo van a extrañar con familia y su carnal el que reque y su familia lo recuerdan nunca lo van a olvidar Sus dos retoños lo recuerdan de Colminio también viejo una princesa y los consejos de su viejo, de su madre los llevaba en su cabeza mala suerte le llegaron por la espalda cayéndole de sorpresa Siempre luchando pa' adelante, poco a poco había logrado superarse dejó las aguas y al instante tocó tierra y empezaba a alivianarse haciendo buenos negocios fue derecho, ya empezaba a respetarse Una gorra de béisbol y unos tenismos de sport, muy alegre siempre fue de corazón como lo van a extrañar con familia y su carnal con familia o sea de adentro en el camino siempre lo recordarán ¡Suscríbete al canal!